Me lo he cargado, no sé, no, o sea, si me dicen captura lo digo, toma, me voy, me voy del planeta, si me dicen captura eso Muy buenas jugadores y jóvenes, bienvenidos al segundo capítulo del día de XCOM, al final voy a poder grabar un segundo capítulo La verdad es que quiero grabar un segundo capítulo porque quiero darle un poquito de dinamismo a la serie Voy a intentar hacerlo todas las semanas que pueda, ya lo dije en su momento y voy a seguir intentando hacerlo, intentando de hacer, creo que se hizo así Bueno, da igual, vamos con el capítulo de hoy, después del último capítulo como recordáis, bueno, vosotros hace una hora, yo hace unos días Derribamos un ovni y se quedó la cosa ahí, no hubo nada más, no hay más acción y tal, perdimos un soldado, eso sí Voy a ver cuántos soldados tengo, cuartel, soldados, tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho, el griego, nueve, diez, once, con los escoceses, doce, trece, catorce, vale, tengo suficientes soldados Creo que me puedo permitir estar un tiempo sin reclutar Vamos a buscar actividad porque no teníamos gran cosa que hacer Eh, solicitud de Estados Unidos, restos de ciberdiscos Ocho restos de ciberdiscos, ahora no, no puedo hacer eso, Estados Unidos Lo tengo, de hecho no tengo tanto ciberdiscos Cañón PEM, investigación completa, dice, no hay investigación, ¿qué nos dice el cañón PEM? Vale, pues un cañón para la nave y, eh, reparación BISP, que no sé lo que es Cañón PEM, fue creado con el objetivo de tratar de recuperar la tecnología alienígena funcional El ovni derribado, aunque desactiva los sistemas alienígenas El PEM no causa daño material en estos componentes, es decir, derribamos el ovni y no destrozamos la nave Lo cual es muy bueno, eh, reparación BISP Tras estudiar una de las pequeñas entidades de dron alienígena, creo que podemos mejorar nuestro lanzarco Con la capacidad de reparación robótica Lo que los drones, vale, 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 vale Ok, no tengo más proyectos de investigación, ¿en serio? ¿En serio? No tengo ni un puñetero proyecto de investigación ¿What? Vale, y no puedo construir nada porque soy más pobre que las ratas Bueno, pues nada No Pues vamos a buscar actividad Que nos queda ¡Ojo! ¡Señores! ¿No recuerda la de Independence Day? A mí un huevo En verdad ¿Me recuerda un huevo la de Independence Day? Dios, que guapo, chaval ¡Vamos a necesitar armas más grandes! Vamos a necesitar armas más grandes ¡Ya está! Solo se te ocurre eso Construir, no puedo construir absolutamente nada, tío Investigación A ver, hangar Tengo un Firestorm, ¿no? ¿No tengo un Firestorm? Ah, demonio Míralo, aquí está Pero con misil avalancha, no Equipamiento Cañón de plasma Confirmar Y... El Cuervo 2 tiene... El Cuervo 11 tiene cañón de plasma Y este tiene misil avalancha El Cuervo 3 Plasma Pues voy a ir preparando el Cuervo 4 Que hay más veterano Equipamiento Confirmar Voy a ir equipando Quiero equipar dos... Eh... Cazas O naves Por... Por territorio Por continente Para poder derribar los ovnis Por si me derriban una Que tenga la otra por lo menos preparada Así que, bueno En Europa Y en Norteamérica Ya están preparadas Tengo que preparar otras dos armas Para Asia Y África En Sudamérica hemos visto Que está bastante bien también Pero bueno Buscar actividad Vale, un ovni Alemania Mediano Vamos a estrenar Firestorm Demonio 1 Vamos, señor Dios 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 Como mola Que puta pasada Tenemos visual del blanco Visual Ataca Destruye Vamos a ver Como te portas Mavecita Bum 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 Ahora si Ahora si Me cago en la leche Ya sois míos Ya sois míos Subió 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 Reventá Reviento Reviento Vale Pues Vamos a Voy a preparar el escuadrón Voy a preparar el escuadrón Y vamos a la misión La misión que buscamos La venganza De todos los ovnis Que se han escapado Vamos a ver hoy Ya tengo el equipo preparado Esta vez voy con lo mejor De lo mejor Es decir Voy con la élite de mis soldados Con los que más rango tiene Y con todas las mejores armas Que llevo Porque no sé lo que me voy a encontrar Era una nave mediana O sea que tiene pinta De ser jodida 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 Y no quiero sorpresas Tampoco me gustaría tener bajas Así que vamos a ver No ni en Alemania Barrar la zona Evitar daño Vale, sí Lo de siempre Básicamente Y vamos Joder Aparecamos al lado O sea que va a ser Creo Misión de La nave grande Y todo lo que haya adentro Va a haber mutones Seguramente Si es grande va a haber mutones Es gigante Ya tenemos ahí el amigo A la agresividad Nada más empezar Han estado protegiendo esta nave Con su tecnología más avanzada Así que es lógico suponer Que sea lo que sea Lo que guarden ahí Es crucial para su invasión Hemos de esperar Gran resistencia No nos lo van a poner fácil Wow Eso Ha sonado muy dramático O sea que Es posible que esta misión Sea Bastante importante Y no lo sabía Más de lo que esperaba Porque esperaba que iba a ser chunga Pero creo que iba a ser más de lo que esperaba Bueno, pues vamos a la misión Vale, pues vamos a empezar Con la misión Posiciones defensivas Por ejemplo Ahí Lol Lol Chaval Muy bien O sea Pero son mutones normales ¿No? O sea Son mutones Con armadura Puta madre Puta madre Ahora que Disparo 15% De acierto ¿En serio? Y están al lado Recuérdate Vale, vamos a ver Vamos a ver Desde aquí puedo colocarme Sí Pero no tengo tiro Y desde aquí Sí tengo tiro Pero claro Ya no tengo movimiento Voy a tirar una granada De humo Que cubra Esto Que cubra Dambuza Y esta zona Para meterme aquí También ahora Me puedo poner Aquí creo yo Y desde aquí Tengo un 25% De acierto Voy a hacer guardia Warlock Tiene un 45% En los dos Me la juego Con Warlock Con disparo en la cabeza Me la juego Con disparo en la cabeza Warlock Warlock Falla Doble toque Doble toque Warlock Madre mía Warlock fallando dos veces Esto es el fin del mundo Señores El fin de la humanidad El fin de la humanidad Si Warlock falla dos veces Tío Desde aquí no tienen visión En serio Me van a violar Además que mira el rifle Que llevan Es que me van a violar Ah muy bien Una granada Ok venga Pues reviéntame del to ya Bueno Le ha dado ambuza solo Vale La tengo que quitar de aquí Puedo ponerla aquí Puedo ponerla ahí Y le rompo la defensa A ese Interesante Disparale Hostia chaval Un crítico de 10 Eso es lo que necesitaba Eso es lo que necesitaba Un cohete Un cohete Un cohete Que no pilla los dos Voy a probar ahí Suerte A ver si le da los dos Madre mía Cágate Cágate lorito Vaya 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 cohete Menudo cohete Que se ha marcado El amigo A ver Tú Que pasa si te vienes aquí Que estás viendo a los dos Que lo sé Que sé Que veas a los dos Quiero que te cargues A ese Por favor dale 45% de acierto Tío Algo tiene que tener Esa armadura Para hacerme fallar De esta manera Porque no es normal 75% de acierto Warlock Es tu momento Es bodazón No Warlock No Y ahora no tengo Doble toque Y ahora que hago Tío Y ahora que hago Tiene otra ganada De humo ahí Es lo único Que puedo hacer A ver si los protejo Por lo menos Cafelito Ok Vamos a ver ¿Dónde me coloco? Con este caballero Puedo colocarme aquí En esa esquinita Me da tiro de alguien Creo De hecho me da tiro De los dos 60 Y 80 Pues al de 60 Venga dale Por favor Menos mal Menos mal Por lo menos me cargo a uno Tío Vale Queda este No me mate a nadie Por favor No me mate a nadie No me mates a nadie Ok 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 Bien Dios Necesito Ahora Sanar A la gente Ahí Oh Está ahí El cabrón Estás ahí Cabrón No te doy Pero no te doy Ahora me va a pegar Un tiro Está claro Que me va a pegar Un tiro El problema Es que Por favor Dale Por favor Dale Nada tío No sé por qué Están fallando tanto No sé si es que Es la armadura Esa Pero vamos Esta gente Normalmente Tenía ya un ratio De acierto Bastante importante Como para que Estén fallando Ahora tanto Mira La puza Si le da De hecho Le puede dar Dos veces Efectivamente Y si este Le da ya Pues lo terminamos De cuadrar Si señor Dios Un crítico de 10 Madre mía Flipa Recarga Vale Tú Cura Dambuz Anda Que se ha portado Que te cagas Ahí estamos Vale Pues Recargamos Mira este Aunque tenga solo un tiro gastado Me da igual Recarga Warlock Recarga Vamos a recargar Vamos a gastar el turno En recargar todos Aunque haya Un disparo Aunque tenga un disparo Hecho nada más Me da igual Vale Flotadores Será un flotador Pero Por ahí suena algo Yo creo que tiene que ser Otro Otro Mutondecto Armado O acorazado O su puta madre Lo que sea Dale por favor No le da Tío No le da Ya no sé Que eres blanco fallado Venga Tu segundo intento ¿Por qué no le das? Porque Tiene un 60% De acierto Tío Tendría que ser Muy probable Que le diera Este no tiene un 90% Este sí Un 5% Vale 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 A ese Se le ha picado Este desde aquí No tiene nada Y desde aquí Pues tampoco Voy a hacer una guardia Porque ese tampoco Tiene mucho tal Warlock Hace hasta 7 de daño Suficiente Mátalo Vamos a calmarnos Vale Pues venga Seguimos avanzando Madre mía Miedo me da esta misión Con los mutones Espero que no haya más mutones De eso Aunque ha sonado A que hay algo De eso Tocho Recarga otra vez Que ha gastado un huevo De munición De hecho Sale otro flotador Pero Vamos a ver Ahí se supone Que hay una pared Ahí se supone Que hay una pared Porque está ese flotador Ahí haciendo El pony Loco Lo espero Si dice de venir Lo espero Aquí Vente Este recarga Este recarga Que ya lo estamos De munición Este me lo voy a traer aquí Vale O sea Claramente Esta misión Es La que nos Marca El avance En la historia De nuevo Ya estábamos Estancados En el último capítulo Que yo ya No había investigaciones Ni había nada Así que Creo que es claramente Esta misión la nueva La nueva La que nos hace avanzar De nuevo Que tal si avanza Un poquito más No tiene pinta De que haya nada Que me amenace ahora Vale Eso es El flotador Ese casi seguro Que cojones Es eso Que cojones Es eso Y que se ha roto Por ahí Por ahí Loco Que han roto Por ahí Pero que es eso Pero que está pasando Pero como han fallado Contra esos drones Tío En serio Y siguen fallando Me cago en la madre Que me parió Tío Los mini drones Yo tampoco Me lo puedo creer Ahora si Venga A tomar por culo El drone Pero lo que me preocupa Es lo que salía Por ahí Que tenía más vida Que todo En el universo O sea El universo Condensado Era eso Tío Que Bestia era esa Pero ahora no aparece No se si es que se ha ido A tomar por culo El otro drone Vale Guardia Tío O sea No me pienso Ni mover Warlock Voy a tirar Voy a tirar Un escáner Un escáner ¿Qué te digo yo? Un escáner ahí Vamos a ver Hostia Que se ha quedado El escáner Aquí en la Su puta madre Warlock Tío ¿Cómo me puede fallar Ese escáner Colega? Voy a hacer una guardia Ahí porque no sé ¿Qué cojones Era eso Tío Guardia Puedo colocarme Aquí y Reguardarme ¿Verdad? Comandante A ese dispositivo Parecen concederle Una gran importancia Nuestra mayor prioridad Debería ser Recuperarlo Y estudiarlo a fondo Vale ¿Para recuperar eso O qué? ¿Eso hace ruido? ¿O qué cojones? Hostia Ahí está Míralo No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo entiendo Que O sea Eso tenía pinta de ser Un Algo Que revienta Voy a dispararle el cohete este Que aumenta el Ah, que no lo Ah, sí, sí, sí Que lo tengo El cohete triturador Tío Claramente Cohete triturador Ah, ha fallado el blanco Hagamos glorificadillo Ojo al blanco ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué acaba de pasar? O sea ¿Qué? ¿Qué cojones es eso? ¿Pero qué mierda está pasando En esta misión, tío? 80% Madre mía Pero loco ¡Loco! Escóndete ¿Tú sabes todo lo que hay ahí? Vargame el amor hermoso Pero mira, mira, mira Es un Ay, mi madre Dispara tú Dispara todo lo que veas Macho Dispara todo lo que veas ¡Hostia! Le he dado Le he dado A lo que sea que sea eso Le he dado Vale, pues me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Porque no quiero ni saber Qué es eso Si no me han dicho Captúralo Yo no quiero saber Qué es eso Dale, por favor Dale, por favor Toma ¿Me lo he cargado? Me lo he cargado No sé No, o sea Si me dicen Captúralo Lo digo Toma Me voy Me voy del planeta Si me dicen Captúralo Vamos a ver Un 45% Y un 75% Si le hago un disparo A la cabeza Un 50% Vale Voy a intentar hacer Disparo a la cabeza A eso Que sea El robot Un 6 Con un disparo A la cabeza Ok Doble toque ¿Puedo hacer disparo a la cabeza ahora? No Pero puedo hacer un disparo normal Venga, Warlock Madre mía Eso hay que cargárselo Ya, tío Ah, ok Ahora ha fallado De puta madre, tío A ver Pfff Todo lo que tengo aquí, loco Todo lo que tengo aquí A ver, ese tío Tiene un 75% Ese tiene un 85% 35% A ese Venga Bien, bien, bien Madre mía Parece que estamos recuperando Un poco el tono, eh A lo largo de la misión esta Uno y uno Y si le meto un misilazo a eso ¿Le puedo disparar? No, le puedo disparar de normal No, a ese no A eso Que tiene pinta de Hostia, 45% Tío Por favor, no falles Falla Hostia, ya no me he equivocado Bueno, me cargo a ese Tiene pinta de que me lo he cargado Efectivamente Un 13 de crítico Hostia Eso Eso Muerto Muerto Hostia, chaval 10 de vida No, 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 no Otra vez no Menos más que falla Madre mía, chaval Eso Es un bombardero o algo Menos más que me he cargado Al líder ese Que tenía pinta De, yo que sé Parecía un A ver si me acuerdo el nombre Del X-Con antiguo El viejo Que era Había unos hombres delgados Que no como los hombres delgados Estos que conocemos Que son como reptiles Un hombre delgado Que eran como los sectoides Pero más potentes Se llamaban hombres delgados No Eterios se llamaban Se llamaban Eterios Pues eso es lo que parecía Tío A ver Tengo a la gente hecha polvo Necesito Necesito A este lo tengo que quitar de aquí Porque es que Me va a matar Necesito curarlo Me lo voy a traer aquí ¿Dónde tengo A uno de los apoyos Este cura? Vale Pero tiene un 90% De tiro a ese No Pero voy a dispararle Me lo tengo que cargar Me lo tengo que cargar Aunque lo cure Luego lo retiro Y ya Si eso luego Ese tiene un 100% Y ese tiene un 55% Pues a ese Mátalo ya Tío Necesito que te lo cargue Contra mal Y me cargue Menos posibilidades Tenemos de recibir daño Warlock Disparo a la cabeza De eso Venga Espero que tenga el doble toque Vale Un 6 Tienes doble toque ¿Verdad? Tienes doble toque O no tiene doble toque No Me ha cambiado de personaje Eso es que no tiene el doble toque activo No No lo tiene activo No lo tiene activo Vale Pues siguiente soldado Que es este Que está a 2 de vida Lo tengo que quitar de aquí también Lo voy a poner aquí A ver si lo puedo curar luego Danbuza ¿Y si lo contengo? ¿Qué pasa si lo contengo? Reduce la puntería del blanco Con un sitio de falter Si el blanco se mueve Lo voy a contener A ver si falla Por lo menos Va a disparar Va a dispararse La suda toda Que Pero bueno Si le he reducido la puntería Y conseguir que me falle De puta madre Ese rayo chaval Tiene una pinta De Me ha quitado 10 ¿A quién disparar loco? Ah a este Vale 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 Si consigo cargarme a este Sin que ese me reviente A nadie más Pues sería de puta madre Danbuza 45% Y si te tiro el cohete ahora Pues que te puedo contener de nuevo No sé si lo puedo contener de nuevo ¿Lo podría contener de nuevo? Voy a intentar contenerlo de nuevo ¿Qué cojones? Por lo menos evito que dispare Dios es que este está hecho polvo Vale Me lo voy a traer Me lo voy a traer hasta aquí Para curarlo con este Que me queda una cura con este hombre Cura Cura tu colega Vale Con eso Más o menos Nos apañamos 25% Tío La granada ¿Cuánto hace? 5 Y el rifle Hace hasta 8 Puedo quitarme de en medio En verdad Puedo quitarme de en medio Por ejemplo ahí Ahora está viendo a los dos ¿No? Está viendo a aquel Y está viendo a este Este tiene un 77 47 así Y es un 85 Me lo puedo intentar cargar En verdad Por pararlo un poco ¿No? Este no creo que me Lo que pasa es que el mutón ese tío No me cime un pelode Bien 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 Madre mía Un crítico de 15 chaval Warlock Es tu turno El Warlock Se está bajando a este tío solo En verdad A base de tiro Un 6 Venga 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 Ya queda menos Puede ser que Hostia Ah no Si es Warlock Es Warlock 5 Madre mía Lo dejo Está a 7 de vida Está a 7 de vida Este tengo que curarlo No me puedo ni Vamos No me viene a asomar Por si acaso No sé si me queda algún alien más O solo me queda ese robot En teoría un robot no debería ser No debería de tener impacto Por favor No le des No le des No le des Vale Ha fallado Ha fallado Ha disparado a Warlock Creo que estaba detrás Flipa Hostia No 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 Vale 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 Menos mal Chaval Ese rayo tiene pinta de reventar Como te pille de crítico Dambuza no tiene munición Se te acabó el chollo Dambuza Pues disparale ahí Le quedan 7 de vida O sea ya tiene que estar muerto No jodas Uno de vida Uno de vida Voy seca de munición Ya lo sé que está seca de munición Pero tenemos aquí a un amigo Que le va a presentar a otro amigo Un 55% Y si le tiro la granada directamente Ahí No Ahí Ahí si no Toma pepino Va piña Vamos Un día más Y otra operación con éxito Dios Chaval Madre mía No me puedo creer que hayamos salido de esta sin morir Sin morir Ya no sin fracasar la misión Sino sin que haya muerto nadie Me parece brutal Lo que acaba de pasarnos Con el Hombre ese Que no he querido Que me lo he cargado de pota No he querido ni ver lo que hace Porque digo Como Seguro que revienta Ojo Que tenemos cinemática nueva Muy épico esto eh El ataque subió tío Se recuperó de una nave camuflada E iba protegido por el ser más poderoso Que hemos encontrado hasta ahora ¿Qué cree que es? Un objeto de inmenso poder Piensa en todo lo que podríamos hacer Si penetráramos en sus secretos Una actitud peligrosa doctora No el chaval Fum Señor Estoy recibiendo algo ¿Otra nave camuflada? No señor Es grande ¿Qué? ¿Qué? What the fuck Por favor Dígame que ha sido una coincidencia Ojalá pudiera señor Ese movimiento sísmico Se ha originado justo debajo De nuestro nuevo contacto Nada de lo que tenemos Le haría un arañazo A esa cosa Si alguno tiene una ocurrencia más Es el momento Lol chaval ¿Qué? Cosa más jodidamente épica Y chunga Y Usar el dispositivo etéreo Vale Continuar Eso requiere investigación Vamos a ver Iniciar proyecto de investigación 2 días Autosia de mutonélite Ese todo etéreo ¡Un etéreo tío! Se llama igual Es que se llama igual Es que lo sabía Es que seguro que son Los etéreos eran jodidísimos En el ex con original O sea que tienen que ser también La putada He tenido potra Entonces Iniciar el proyecto de eso ya Porque es súper prioritario Bueno chicos Pues un gran avance En este capítulo Gran, gran avance No me lo esperaba Ahora que tenemos a los alienígenas Contra la pared Creo que veremos al fin De qué pasta están hechos Personalmente No espero menos Que pura desesperación En su resistencia Han invertido demasiado Como para rendirse Sin pelear Ese mensaje de ese Me desconcierta ya O sea Estamos llegando al final No lo sé Es que nunca he llegado A este punto ya En el juego Espero que sí Porque la verdad Es que tengo ganas De terminar con ex con uno Para empezar con ex con dos Pero quiero terminar bien Así que nada chicos Like por esa cinemática Esa misión Y ese todo Que parece que estamos llegando A la recta final de la serie Me alegra saberlo Y sobre todo Porque estaba pensando En hacer dos capítulos Bueno Tengo pensado De hecho este es el segundo capítulo Del día que estaréis viendo Porque hace una hora Habréis visto otro Que grabé hace unos días Y nada Me gustaría darle caña Para empezar con el segundo juego Pues nada chicos Ya sabéis Like y suscribíos Si os gusta el contenido Y like por esa cosa Que nos ha aparecido La cinemática Y la recta final de XCOM Que parece que se está poniendo Muy interesante Y nada Seáis buenos Nos veremos en el próximo capítulo Son los mejores Os quiero Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por haberme esperado En estos días que no he estado Y muchas gracias por el apoyo Que me habéis dado por Twitter Y por el canal Y por los comentarios Que me han ayudado un montón De verdad Ya sabéis Nos vemos mañana Seáis buenos Y adiós